Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, pueda ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pegué, que lucho en vano, pueda ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano, y no le tendí la mano, pueda ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo.